¡Sancha División! ¡Sancha División! Buenas noches España y bienvenidos al Mundo del Rojo del Gobierno. El programa que cuentan lo que otros callan. Si ustedes no lo están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Ya han visto el viaje de Sánchez a Valencia. La gente le silbaba. Hay otros vídeos más fuertes, con palabras más gruesas. Es intolerable lo que ha pasado mientras este señor estaba haciendo el payaso directamente en la India. Van por 158 muertos. Y la responsabilidad plena de este gobierno de inútiles, de inectos, que además son incapaces de crear o coordinar todas las estructuras del Estado para dar una respuesta a la gente necesitada. Gente sin agua, gente sin luz, gente sin comida, saqueo en las calles. Esto es la España de Sánchez. El mismo que presumía en el Congreso que no dragaba los ríos, que no limpiaba la naturaleza, que no limpiaba los ríos en general, porque había que mantener el ecosistema virgen. Y sabiendo que había casi mil kilómetros en esas riberas, muy peligrosos por las caídas torrenciales de agua. No ha hecho nada. Hoy sale el documento, amigos. Presumía Teresa Rivera. Presumía la vicepresidenta de Sánchez de no limpiar los cauces de los ríos. De que no se hicieran las mínimas actuaciones. Prohibido dragar los ríos. ¡Oh, eso va en contra de la ideología WOC! Lo presumía a sabientas del peligro que corrían, concretamente, más de mil kilómetros de las cuencas valencianas de presunta posible inundación. En definitiva, amigos, lo que estamos viendo en estos instantes es más de lo mismo. Pasó con la pandemia. Fue un desastre la gestión de la pandemia. ¿Y cómo se limpió Sánchez de las manos? Pues dejándola a las comunidades autónomas, que se pudran allí. Marlaska tenía que haber cogido directamente y haber declarado la emergencia nacional. Inmediatamente. Porque no solo afectaba a una comunidad autónoma, afectaba a más comunidades autónomas. Y sabían perfectamente que los recursos de esas comunidades autónomas no eran los suficientes. ¿De quién depende la Confederación Hidrográfica? Del Gobierno Central. ¿De quién dependen las carreteras, las autopistas? Del Gobierno Central. ¿De quién depende la AMET? Que dijo que iban a caer 180 litros entre 12 y 24 horas y al final cayeron 500 en 8 horas. ¿Del Gobierno Central? De Oscar Puente. Pero como estos están más en el choriceo, en el mangoneo, a ver cómo ocupamos Radio Televisión Española. Por cierto, vergonzoso. Con los muertos calientes y Sánchez dando un golpe de Estado para tomar el control de Radio Televisión Española y metiendo a personajes siniestros encima que van lanzando bulos como esta tipa que decía que el juez Peinado tenía dos DNIs. Esto es la España de Sánchez. La España de Sánchez. Es que quiere, amigos. Quiere que la situación sea cada día más caótica. Le viene bien. Es lo que pretende para luego echar las culpas a unos, echarlo a otros. Y mientras tanto no se habla de su corrupción. No se habla de la foto de Aldama. No se habla de que su mujer está imputada, de que su hermano está imputado, de que Ábalos está imputado, de que tiene media cúpula del Gobierno que va a ser a punto de estar imputado. Esto es lo que vivimos. Mientras tanto, amigos, la situación es de máxima alerta en España. Atención, en Castellón, máxima alerta. Vamos a verlo. El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta roja por lluvias en todo el litoral y norte de la provincia de Castellón, con previsiones de precipitación acumulada en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado. La notificación enviada este jueves recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas, especialmente en zonas elevadas, y buscar puntos altos para resguardarse si se encuentran en el exterior. Además, se solicita evitar la circulación por carretera para minimizar riesgos ante la DANA, que está generando lluvias extremas en la zona. Esta notificación llega después de que las escuelas hayan abierto con normalidad este jueves, una situación que ha durado poco, teniendo los alumnos que marcharse de los centros escolares debido a esta emergencia. Además, ya se pueden ver imágenes de destrozos en la zona, como casas derrumbándose o calles enteras inundadas. Y no solo en Castellón, en Jerez, en Málaga, en Castilla-La Mancha, esto es, amigos, un auténtico caos. En Albacete hay muertos. Y mientras tanto, ¿dónde está el despliegue de las fuerzas de seguridad de Estado en la comunidad valenciana, en Valencia? En ningún lado. Donde, a tomar el control Sánchez, ha declarado estado de emergencia, ha puesto encima de la mesa todo lo que se necesita poner para poner orden, ha pedido ayuda internacional ante lo que ha pasado, que es un desastre sin precedentes, gracias a su ineptitud. No, no. Ahí va a hacerse la foto. Luego Manzón, también dándole las gracias, no sé, de qué da las gracias. De que te haya dejado el muerto que te ha dejado. Y por cierto, ya verás, en dos días te vas tracheando las culpas, porque así son los socialistas. Acuérdese lo que hicieron con el 11M, que todos sabemos quién está detrás, y luego le he echado las culpas al Partido Popular. Pues esto ahora es lo mismo, como tienen más fuerza mediática, al final le saldrá todo bien. Pero mientras tanto, mientras dependa de nosotros, contaremos la verdad. Quiero ponerle un vídeo, amigos, de lo que ha sido esto. Ha sido algo tremendo. Este vídeo es escalofriante y nos va a llenar de la angustia que han vivido nuestros hermanos valencianos. Véanlo. Gracias. 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 Estamos viendo, amigos, estamos viendo, amigos, cómo se están saqueando directamente tiendas, supermercados, sin ningún tipo de control. En vez de desplegar el ejército, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sánchez, ¿qué pinta nuestro ejército ahora en Lituania cuando lo necesitamos aquí? Despliega el ejército, pon un estado de sitio, pon orden. Esto que está pasando en Valencia va a llevar meses hasta que se restaure la normalidad. Y está por uvas, como siempre, y llevando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Asume tu responsabilidad, cobarde, que eres un cobarde. Amigos, saqueos en el centro, en Paiporta, en Mercadona. Mire cómo lo han dejado. Saqueo en el Mercadona de mi barrio Sopare. Y, amigos, es que, bueno, luego estos que no les gusta el jamón, pues ayudando, ayudando, ayudando a la recuperación, mientras el resto de los vecinos limpiando y ayudando, pues estos robando, saqueando, y unas señoras han enfrentado a ellos. Oiga, ¿va a pagar usted todo lo que están robando? Porque, claro, ¿eh? Como dice, hemos traído, hemos hecho una nueva forma de traer la inmigración. Pues mire la nueva forma de traer la inmigración que ha traído Sánchez, véala. A ver, quiero grabar la cara, a ver. ¿Habéis pasado por caja a pagar? Sí. ¿Habéis pasado por caja a pagar? ¿Habéis pasado por caja a pagar? ¡Pepito! ¿Y tú el primero? ¿Habéis pasado por caja a pagar? ¿Habéis pasado? ¡Io no, yo no! ¡A ver, todo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Deja eso ahí! ¡Fuera! ¡Deja eso ahí! ¡¡Deja eso ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dezal! ¡Fuera! ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí! Deja eso ahí, porque es mío, es mío. Deja eso de ahí. A ver que te grabe la cara, a ver. Estáis grabados. Los amigos, ahí lo tenemos. Los que no les gusta el jamón, pues aprovechadlo. Esto es la multiculturalidad. Cuando a la gente le están saqueando los negocios y luego encima podemos atacando al dueño de Zara porque va a donar dinero para la dana. Si es que estos comunistas son asquerosos, señores. Es que dan ya asco. Diciendo que hay que coger por la fuerza todos los pisos turísticos para meter a la gente. No, señores. Lo que hay que hacer es tomar medidas como limpiar los calces de los ríos, dragar los ríos, limpiarlos de naturaleza, para que pueda fluir el agua cuando haya una riada. No destruir las presas. Las presas que hizo Franco, que las estáis destruyendo todas porque decís que son franquistas, que es que es absurdo. Y, por supuesto, hacer obras hidráulicas. Porque hay que recordar que si en el plan sudeste Valencia hubiera sido arrasada, si no hubiera sido por esa obra faraónica que se hizo en su momento, el lama que tenemos ahora, que es brutal, de 158 muertos, hubiera sido todavía más, hubiéramos hablado de miles de muertos, porque Valencia hubiera sido arrasada. Señores, despierten lo importante de tener buenos gobernantes y no tener sacamantecas en el poder. Estamos pagando los ministerios de la mujer, los choriceos, los chiringuitos, los enchufaos. Lo estamos pagando con vidas humanas, lo pagamos en la pandemia. Y cada vez que haya una cosa así, lo vamos a pagar como no despertemos de este letargo que estamos viviendo. Y, mientras tanto, la oposición está pidiendo información a Sánchez. El señor Fijó dice que no tiene ningún tipo de información. Y espere sentado, señor Fijó, no la tendrá. Dentro vídeo. Yo no tengo ninguna información del gobierno central. Ninguna. En absoluto. Nadie me ha informado de nada. He sido yo el que, a través de los presidentes autonómicos, me he tenido que ir informando de lo que ocurría en mi país. Comprenderán que esto también es una situación excepcional. Por eso decía que en una emergencia nacional, además de humanidad, se necesita colaboración. Mire, yo al gobierno central no le pediría una mayor colaboración. Le pediría alguna colaboración. Porque información ninguna. Solamente sé que el comité de crisis se ha reunido a las 11 de la noche del pasado martes. Yo, sobre el gobierno central, lo único que le puedo asegurar es que no da ninguna información a los grupos parlamentarios. Le agradezco al presidente Mazón que sí esté dando información a los grupos parlamentarios de la comunidad. Nosotros, que somos la mayoría absoluta en el Senado y el partido mayoritario... Pues ahí tenemos al señor Fijo diciendo que no va a dar información. No va a dar información. No va a hacer nada. Y prepárense en un buen argumentario porque van a ir a por ustedes. Porque estos son caníbales. Esos son bestias salvajes. Van a utilizar el drama que ellos son los culpables, porque son los principales culpables de lo que ha pasado. Y le van a echar las culpas a ustedes, señor Fijo. Entérese, despierte también usted. Porque no estamos hablando con gente normal, estamos hablando con genitud. Y como siempre hoy, amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder. Ya les hablamos ayer de que Elon Musk hablaba de que las máquinas de contar votos en Estados Unidos... ...pues estaban ya dando fallos y no daban los resultados adecuados. O sea, se entra, se está prediciendo un auténtico pucherazo. Ojo, que Trump tenía las cosas muy claras y el estado profundo... ...de nuevo va a actuar. Lo vamos a ver hoy aquí. Y seguiremos viendo toda la corrupción del PSOE, el caso Coldo, Aldama y Begoña. No se lo pierda, amigos. Hoy tenemos un auténtico programón. Y con nosotros tendremos a los mejores. Con nosotros estará el señor Javier Venegas. Junto a Javier Venegas, tendremos también el programa de hoy, Arantxa Cabello. Nuestro querido Fernando Martínez de Almo, que viene hoy, amigos, muy calentito. También Carlos García Adanero. Nuestro profesor, nuestro biólogo, para hablarnos de la Adana. Precisamente desde el Levante. Y me iba a repetir para hablarnos de las últimas novedades. De ese posible pucherazo que se está adelantando. Se está denunciando que las máquinas, las máquinas de conteo de votos, amigos, no han pasado los test correctos. Atención a la noticia, no han pasado los test correctos. Y, al parecer, están dando resultados adversos. Quiere decir que si usted vota atrás, sale Camala. Básicamente. Vamos a recordarles dónde nos pueden ver. La TDT de Madrid, la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tienen uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que desde el 1 de marzo estábamos en TV Libertad. Y nos pueden ver a través de las cableras en toda Hispanoamérica. En redes sociales, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Y, como ya saben ustedes, lógicamente, pueden mandar todos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Al 669-728-673. Y, además, a toda la gente de Valencia, a toda la gente que lo esté pasando mal. Manden, pongan el teléfono en pantalla, ponganlo. Manden sus mensajes, manden lo que le está pasando, la situación dantesca que están viviendo. Que lo tendremos en cuenta para, lógicamente, publicarlo aquí e ir denunciando. Porque lo que está pasando no tiene nombre, amigos. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque... A Sánchez, amigos. Sánchez tiene los días contados. Las informaciones que nos llegan es que puede ser días, a lo mejor meses. Pero la UCO empieza ya a disponer de información, de información clara para imputar. Algunas informaciones muy adelantadas hablan incluso de que va a ser imputado dentro de 15 días. Y es que la situación se le complica por momentos. Aquí el señor Dalmau, y lo dijimos ayer, ya habló de que la UCO está investigando la posible reunión entre Aldama Sánchez y la señora, la que era presidenta de Economía, ministra de Economía, la señora Calviño, donde hablaron del posible rescate. Ayer ya salió la información de que Aldama visitó Moncloa después del rescate de Air Europa. Todo el mundo sabe la relación de Air Europa, de Begoña Gómez con el CEO de Air Europa. Y es que lo único que falta al juez para imputar a Sánchez es cuatro pasitos más. Tener claro que hay una relación directa entre Aldama y Sánchez, que ya hay indicios muy grandes, y Sánchez, y menos que cante un gaño, tendrá que ser imputado. Y será el primer presidente de la democracia española que sea imputado. Porque, amigos, la situación se le complica por momentos. Todo el mundo sabe que la operación Íñigo Rejón es una operación de Podemos para acabar con su mar y para acabar con el gobierno de Sánchez. Pablo Iglesias quiere volver a la política, a primera línea de política, y quiere ser el heredero de la oposición. Y no puede ser el heredero de la oposición con Sánchez gobernando. Podemos en breve le puede quitar en cualquier momento la polla a Sánchez. Que, además, la situación judicial es caótica para el presidente. Porque, amigos, hubo reuniones entre Hidalgo, quizás están demostradas, Hidalgo y Aldama. ¿Saben lo que les decía? Necesito el rescate ya. Hemos entrado en default, 27 de agosto de 2011. Si entraban en bancarrota o estaban en bancarrota, está prohibida cualquier rescate. Si conocías a Aldama, entrabas en conflicto de intereses al estar en el Consejo de Ministros y aprobar el rescate. Además, tu mujer tenía varios chiringuitos con el dueño de Air Europa. Eso le puede llevar directamente a la inhabilitación. Pero es que sigamos, amigos, porque es que su mujer no se va a liberar. Y, ojo, que las acusaciones populares han pedido a la Universidad Complutense de Madrid que diga quién era el dueño del famoso software que se apropió Begoña Gómez. La Complutense ya lo dijo en su momento, que ellos no eran los dueños. Por lo tanto, será el punto y final a tanta inmundicia, a tantas barrabasadas de los pichones de la Monclua. La señora Gómez va para adelante. Todo indica que va a ser procesada. Porque ya no es el juez Peinado. Es el tribunal superior de Madrid. Es la Audiencia Provincial de Madrid las que han dicho que hay inicios, que hay pruebas y que esta señora tiene que ir para adelante, para adelante. Hasta 14 años le pueden coger. Pero es que lo peor de todo no solo es que toda esta tropa esté manchada de basura. Ya les hablamos, ya les hablamos de que el director general de la Guardia Civil avisó a Coldo de que les estaban investigando. Pero al parecer, el director general de la policía, el director general de la policía, también se lanzaba mensajes con Coldo. Esa es la situación que estamos viviendo. Y es que amigos, lo vamos a repetir, la situación de Sánchez es caótica. Y solo le queda una oportunidad. Intentar darle la vuelta a la desgracia de miles y miles de valencianos para echar las culpas a PP, para intentar tapar la corrupción. Si han intentado tapar la corrupción con el caso del novio de Ayuso, que es la nada, imagínense con 158 muertos. Así son esta gente. Así son esta gente. Entérense. No tienen escrúpulos. Y recuerda amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien enfermados. Y vamos a continuar amigos, en esta noche de todos los santos. No de Halloween. Nosotros no tenemos tradiciones paganas y satánicas. No, no. Aquí en Distrito TV celebramos todos los santos. La tradición católica y apostólica romana. Eso de Halloween, que sus orígenes, amigos, es la quema de brujas en Salem. También, fíjense lo que celebran los norteamericanos, que quemaron brujas. Si nosotros hiciéramos una fiesta quemando brujas, ¿qué nos dirían? Pero así son las cosas. En este país se van perdiendo las tradiciones, la cultura. Y en vez de celebrar lo que tenemos que celebrar con nuestros familiares y haciendo un homenaje a nuestros familiares, pues estamos celebrando otras cosas. Vamos a seguir, dice la siguiente noticia. Hazte oír, insiste al juez, en que Sánchez testifique para aclarar si la influencia corruptera de Áldama llega al gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Aquí, como todos, consternado, pero bueno, viviendo cómo evoluciona todo el drama de Valencia. La verdad es que es una pasada lo que estamos viendo. Efectivamente, un auténtico drama que están viviendo todos los valencianos y, lógicamente, todos los españoles. Y es que esperemos que no haya más muertos, porque ya van por 158. No, es que es tal barbaridad que ya... Yo quería preguntarle por otra cosa, en este caso. Quiero preguntarle por la acusación popular que pide al juez que testifique Sánchez para aclarar la influencia corruptera de Áldama en el gobierno de España. Después de esa foto que sale Sánchez con Áldama, esa otra foto que saca aquí diario en un acto con Sánchez y Áldama a dos metros, sabiendo que Áldama vivía en el asalado del hermano de Sánchez, que era socio de la mujer de Sánchez, que además era el que le organizó el viaje a Delsi Rodríguez con el visto bueno de Sánchez, sabiendo todas estas cosas que ya le vinculan abiertamente, ¿qué piensa usted que puede pasar con esta actuación judicial? Bueno, yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Sin llegar a este punto, ya hace mucho tiempo que Sánchez tenía que haber dimitido, ¿no? Por cosas que se supieron hace mucho, que ahora ya parece que las damos por superadas, pero que si lo miras objetivamente, pues son un auténtico despropósito todo y una barbaridad, ¿no? Y ya yendo al caso concreto, pues todos... Es que cuando salió la foto con Áldama, ¿no? La foto y la imagen, el meeting y tal, pues lo que pensé... Al día siguiente, a los dos días o cuando fuera, dijo que... No, que esta foto es como miles que me hago y tal, pues todos sabemos o todos creemos que ha habido conversaciones con Áldama, que seguro que ha estado reunido y por supuesto que ha tenido mucho que ver en el tema del rescate de Europa, ¿no? Desde el punto de vista judicial, pues hay que tener... Pues yo creo que cada uno tiene su estrategia, ¿no? Desde el punto de vista judicial, digo los que están personados ahí, pero yo creo que los jueces están haciendo su trabajo, la Obría Civil a través de la UCO está haciendo su trabajo y ya sabemos que estos procesos suelen ser lentos, ¿no? Nos gustaría que fuera todo mucho más rápido, pero ya sabemos que son lentos, pero generalmente son lentos pero seguros, ¿no? ¿Qué opina usted de que ayer la Guardia Civil estuviera registrando el despacho del fiscal general del Estado, que le confiscara los móviles, las tablets y los correos electrónicos? Esto ya, no sé, no sé si lo ha visto en alguna película, pero en ningún país democrático se ha visto nunca nada de esto, ¿no? Pero es que es lo que... Pero es que es todo, o sea, cada día te supera lo anterior, ¿no? Porque al final, ¿qué hace el fiscal general del Estado todavía en su puesto? Es que es incomprensible, ¿no? Primero, ¿qué hace el fiscal general del Estado? Diciendo que eso, dando datos de un particular, etcétera, cosas que están absolutamente arregladas para que no ocurra, tal. Que ya no quieras dimitir cuando te han imputado. Pero es que encima, eso, ver las imágenes de la Guardia Civil entrando en el despacho del fiscal general del Estado, que tiene que velar por todos los demás, ¿no? Por la legalidad de todos, pero claro, es que... Porque somos todos muy, no sé, pero normales que dijéramos, oye, pero basta ya, ¿no?, de esto. Pero ¿cómo puedes tener al fiscal general del Estado imputado que la Guardia Civil ha ido a cogerle el móvil, etcétera, y salga Sánchez y el ministro de Justicia a defenderle y a decir que está haciendo lo que tiene que hacer? Pero bueno, es que es lo que hemos comentado. Es que tienen que estar en la calle hace mucho tiempo. Es que por solo una de las cosas que están haciendo ya tienen que haberse ido a casa. Y han dicho, vale, tú, si es que cada día tenemos una nueva. Si ya no nos sorprende nada, que eso es lo grave, ¿no? Que ya damos todo como yo, una más, una más. Pero que es una barbaridad. Le quiero hacer ya una última pregunta, y sobre todo es de los sucesos que han pasado, la desgracia que ha pasado en Valencia. ¿Qué opina usted que Sánchez sea incapaz de dar una respuesta coordinada para solucionar, primero, para prevenir lo que pasó, segundo, para ayudar a la gente, y tercero, que lógicamente ya lo hemos visto en la pandemia, cómo se le ha dado las manos y le echó toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y él se quedó en un lado. Yo creo que hay que pensar en ver cómo se puede remediar lo antes posible, sobre todo, a las personas desaparecidas y el poder acceder a los sitios, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, viéndolo, pues lo que vemos, ¿no?, a través de los medios de comunicación, etcétera, no se entiende que no haya muchos más operativos. Yo creo que el Ejército, ¿no?, que tiene medios, y supongo, y tiene personas y tiene material para desplegarse, para, yo creo que, desplegarse mucho más y poder atender muchísimo más a toda la gente, ¿no?, porque es verdad que con un coche patrulla no puedes ir a los sitios, pero el Ejército tiene un material muchísimo más potente para entrar en esos sitios, tiene especialidades en habilitar corredores, en atender, pues, el problema que tiene ahora de suministros, ¿no?, que yo ver esas imágenes, la gente, para conseguir un poco de agua, pero que ya han pasado dos días, o sea, ya pasa tiempo para tener, pues, unos camiones, un... No lo sé, eso es lo que yo creo que nos sorprende a todos, ¿no?, que no haya... que no esté mucho más desplegado, me parece a mí, pero no soy un experto de lo que vemos y, sobre todo, que nadie nos dice por qué ocurre eso. Dicen, no, ya vamos a... ya se van a empezar a mover. Pero no es empezar a moverse, es que ya tienen que estar allá. Y yo creo que los profesionales están deseando colaborar, porque todo el mundo está deseando colaborar sin entorpecer. Y eso es lo que yo creo, ¿no?, en esta situación. Pues, señor, don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí, recibo un gran abrazo y feliz día de todos los santos. Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo. Un abrazo. Y es que, amigos, la verdad que hay que hacer una acción coordinada. La gente de Valencia lo está pidiendo. Pongamos un estado de emergencia, estado de sitio, pongámoslo. Lo de Valencia va para largo. Están saqueando los comercios, están saqueando todo. Hay gente que no tiene agua, que no tiene agua, Sánchez. A ver si te enteras, que no tiene luz. Que la única forma de llegar ahí es con el ejército, con helicópteros. Y luego, para los saqueos, pues, utilizar el ejército, no dos pobres guardias civiles que iban corriendo detrás, que no podían detrás de los moritos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué vergüenza es esta? Vamos a presentar a nuestro invitado, amigos. Con nosotros está don Javier Venegas. Don Javier, lamentable, hoy más lamentable que nunca, siempre digo, ¿qué va a pasar? Pues mira, la semana que viene, y es que todo lo que estaba pasando, que era una pocilga de corrupción, ahora esta desgracia, que esta desgracia, a ver, con la madre naturaleza, no puedes estar a salvo al 100%, pero se podría haber evitado muchas cosas si se hubieran tomado medidas, medidas como limpiar los cauces, medidas hidráulicas, medidas, medidas que no han tomado en ningún momento, pero es que no las toman ni antes ni después esta gente. Bueno, dicen que esto es consecuencia del cambio climático, lo cual es un auténtico disparate y una indecencia decir esto, ¿no? Es indirectamente consecuencia del cambio climático, sí, pero he explicado de la siguiente manera, es decir, las políticas o las actitudes ambientalistas impiden que los montes se utilicen, se exploten, y por lo tanto estén bien mantenidos y bien conservados, las bajantes naturales estén despejadas, además se impide, no solo se impide que se abra nuevas hidráulicas, sino que se eliminan las presas existentes, es decir, es todo un auténtico disparate, no es el cambio climático, la gota fría, lo que se ha llamado toda la vida la gota fría, ha existido y existirá desgraciadamente, y a veces las células convectivas o como lo llamen los expertos, pues actúan con tal intensidad, y en este caso además con la casualidad o la circunstancia de que en realidad no haya llovido en Valencia, sino que haya llovido en las montañas, pero como están como están, y como está todo abandonado, pues se ha formado allí una acumulación de agua verdaderamente salvaje y brutal, se ha desbordado por los barrancos, y ha arrasado, ha bajado montaña abajo, y ha arrasado las ciudades que están alrededor de Valencia, esto es lo que ha sucedido, esto es una cuestión de política, por supuesto que sí, y cambiar de una vez por todas este discurso me dememos, y luego Sánchez no actúa porque, como hablaba ahora mismo con nuestra amiga común, Arantxa Cabello, es un gobierno que está aquí para robar, así de claro, eso lo entendemos ya, no están para hacer nada, están para llevárselo, para trincar, no están para hacer absolutamente nada por nadie, y ya está, es que no tiene mayor análisis. Pues vamos a seguir amigos, porque Le Monde directamente retrata a Sánchez, y dice que está mal parado por los escándalos, si es que Sánchez ya solo puede ir a la India, a la India porque no le conocen, obviamente, pero es un apestado internacional este señor. Bueno, ya veremos si puede ir a la India, porque ahí están nuestros amigos alemanes, compitiendo por el contrato del siglo, lo de la venta de submarinos, que son unos 5.000 millones, los que hay ahora mismo litigando entre España y Alemania, por eso Sánchez ha ido ahí, con lo cual estoy convencido que una vez que ha ido él, lo más probable es que no vendamos ni medio submarino, eso va de entrada. Pero Sánchez lo decía a enero, y lo decía con perplejidad, bueno, me imagino que hasta cierto punto, impostada, porque es evidente que este señor se tenía que haber ido desde hace varios años ya, yo lo tengo escrito, se tenía que haber ido cuando lo del currículum, digo lo del doctorado aquel famoso, y cuando vi que no se iba, y que realmente España entera al final, después de una cierta polémica, lo daba como algo normal, que se quedara, mientras que en cualquier lugar del mundo hubiese sido completamente anormal, yo pensé, digo, estamos perdidos, porque después de esto puede venir cualquier cosa, desgraciadamente está viniendo cualquier cosa, ese es Sánchez, Sánchez no puede ayudar a Valencia porque no está para ayudar a nadie, está para que sus amigos le ayuden, él colocar a sus amigos y tener su organización bien engrasada y bien untada, y todo lo demás le importa muy poco, la gente común es la que se está movilizando para ayudarse entre sí, gente de otros lugares está acudiendo a Valencia, las llamadas desesperadas de la gente de allí, para que les ayuden a reconstruir y a recuperar un poco la normalidad, tiene que ir la gente común, con sus palas, con sus mochilas, con sus coches, allí los camiones transportistas y demás, incluso los repartidores, están movilizándose y organizándose para llevar ayuda de primera necesidad a las localidades valencianas que han sido arrasadas por esta tormenta, por esta dana, como quieran llamarla, y es absolutamente fantasmagórico ver, antes se decía que el Estado ha desaparecido de Cataluña, perdón, no, el Estado ha desaparecido de todas partes, el Estado en tanto en cuanto es algo que debe servirnos para ayudarnos, en estas situaciones sobre todo, no para quitarnos el dinero, sino para echarnos una mano, y el Estado ha desaparecido, porque no tenemos ni Estado ni gobierno, tenemos una mafia instalada en la Moncloa, y tenemos también hay que decir, y lo tengo que decir, que yo creo que el señor Monzón debería dimitir también, debería dimitir, Mazón, ¿eh? Mazón, ¿no? Mazón, bueno, Monzón, mira, con las vidas monzónicas, pero Mazón debería dimitir también, yo creo que debería dimitir, simplemente por pura negligencia, nada más, no es que sea el responsable de las tormentas, pero sí ha sido el responsable, o el cabeza visible, de una descoordinación, de una falta de previsión inaudita, de una, no sé, una banalidad, que ha sido, que ha tenido consecuencias trágicas, lo de Valencia no es un drama, es una tragedia, los dramas, pues bueno, los dramas son, pueden acabar bien, regular o mal, pero esto no ha acabado bien, esto ha acabado fatal, por lo tanto no es un drama, es una tragedia, yo creo que también debería, debería dimitir, debería dimitir, y el presidente, vamos, es que tendrían que dimitir tantos, pues vamos a contar amigos, se avisó, dice la noticia, se avisó a tiempo a la población, la realidad sobre las alertas de emergencia de la Dana, vamos a hacer la cronología, según la comunidad valenciana, dice el lunes a las 12 horas, el gobierno valenciano emite una alerta, informando de la posibilidad de lluvias, inundaciones con atención a ríos y barrancos, el lunes a las 15 horas, se aumenta a nivel naranja, el martes a las 11.30, el ejecutivo decreta y comunica emergencia, en Barranco de Pollo, Río Magro, Utiel y Rivera Alta, había alerta roja decretada y comunicada, en la provincia de Valencia, conforme a los protocolos, que marca el gobierno, según las informaciones de la MED, desde las 7.45 del martes, la alerta a la población, se produjo el domingo, se envió un mensaje por la tarde, a las 20 horas, pero no como inicio de alerta, sino como únicamente, como un único elemento, de comunicación más, y fue cuando lo recomendaron, las FCSE, y los servicios de emergencia, se comunicó por todos los canales disponibles, desde el domingo, y se decretó alerta roja, el lunes por la tarde, asimismo, el gobierno de Mazón, incide en que no se podían restringir, derechos fundamentales, movilidad y trabajo, derivado, de que no había un estado de alarma, decretado, que le correspondiera al gobierno, el ejecutivo castellano manchego, liderado por el socialista Emiliano García Paje, no emitió ningún tipo de alerta, a pesar de las fuertes lluvias, que se estaban registrando, en territorio como Mira y Letur, donde han fallecido, dos mujeres respectivamente, sobre las 5 de la tarde de ayer, 30 de octubre, Andalucía activó, por primera vez, el sistema ESA alert, para la zona de la campiña gaditana, pues amigos, la verdad que, se emitió, o no se emitió, cierto es, que la gente, no estaba preparada para esto, porque es que esto no es ya decir, que viene la dana, no, no, es que se tenían que haber, trasladado, poblaciones enteras, no solo la gente de su casa, sin salir, sino poblaciones enteras, pero aquí, estamos viendo, muchas cosas, primero, se tenía que haber decretado, la emergencia nacional, y eso es responsabilidad, del señor Marlaska, eso para empezar, porque no era una cosa local, sino que afectaba a varias comunidades autónomas, nivel 3, la MED, hablaba de 180, de 180 litros, en 24 horas, y al final, fueron 500, en 8 horas, la conferencia hidrográfica, de España, depende del ministerio, también, las carreteras, depende del ministerio, o sea, el gobierno de España, si hubiera, primero, si estuvieran los ríos limpios, como tenían que estar, si estuvieran dragados, si se hubiera quitado la maleza, la situación hubiera sido menos grave, pero además, si se hubieran cortado las carreteras, por parte del Marlascon, pues también, hubiera sido menos grave, y aparte, en la MED, hay que recordar, que se estropeó el radar, el día 25, aquí lo denunció el Payatez, luego el día 28, lo arreglaron, pero estuvieron unos días, clave, para poder alertar, que del 25 al 28, cuando estaba viniendo, una catástrofe. Bueno, la cuestión, simplemente, es, bueno, eso es decir, que por ejemplo, también, que no se pueden, rescindir derechos fundamentales, no se trata de rescindir derechos fundamentales, evidentemente, la alerta, la alerta se da, media hora antes, realmente, la alerta que llega a la población, de emergencia, se da media hora antes, entonces, no hay tiempo para nada, la gente queda atrapada, en los atascos, en los coches, en las autovías, en las calles, y se ve, hay vídeos, de la gente que intenta salir, porque ha recibido ese mensaje, intenta, muarecerse. ¿Y por qué no se utiliza la televisión española? ¿Por qué no se hace un comunicado de emergencia, en todos los medios comunicados? Claro, es decir, porque no, porque estamos desgobernados, si es que no tenemos, vamos a ver, ahora mismo, seguramente, Arantxa Cabello, nos lo va a explicar mucho mejor, que ella tiene un conocimiento, muy profundo, y muy exacto, de todo esto, pero, lo que yo vengo diciendo, desde hace tiempo, es que, no funciona la administración, no funciona porque está cooptada por políticos inútiles, y sin vergüenza, la han cooptado, es decir, no tenemos, el antiguo funcionario, que tenía ahí una responsabilidad, y que, bueno, pues, hasta cierto punto, se le dejaba hacer, y tener ese poder, para dirigir, ha desaparecido, lo que tenemos son, gente, puesta, puesta, colocada, enchufada, que es inútil, absolutamente, para todo, entonces, dices, no, es que tú puedes incluso mandar una alerta, puedes mandar una alerta, pero si tú, el aparato en general, que tiene que coordinar, ayudar, a que el tráfico fluya, a cortar esta carretera, y poner un desvío oportuno, el que tiene que atender, supervisar, si la administración no funciona, todo lo demás, tampoco funciona, entonces, da igual, estás perdido, como dice usted, pues, quedarte en tu casa, depende, depende de donde vivas, porque hay gente que ha muerto, en su casa ahogada, claro, es que hay una, es que está, hay una alcaldesa diciendo que, de un pueblo, diciendo que, están desatendidos, que la gente está conviviendo, con cadáveres en sus casas, porque han muerto ahí, es que, es que es, es dantesco lo que estamos viviendo, dice, la MED, lógicamente, la MED dice, pronesticó, a las 14.30 del martes, 180 litros por metro cuadrado, en Valencia, y cayeron 500 litros, nada más, y nada menos, o sea, sé que la MED, se lució, también. Bueno, la MED, de todas formas, es que también tenemos una idea, como que nos venden esto, de que podemos combatir el cambio climático, y que la ciencia, y bla, 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 había un tuit, perdón, me interrumpa, que, no son capaces, la MED, de pronosticar, una dana a tiempo, y los litros que van a caer, y están, pronosticando el cambio climático, de aquí a un siglo, es que es de risa, o sea, no son capaces de saber, cuando llega una catástrofe ambiental, sino que además, tienen el cuajo, de decir, que el cambio climático, que va a cambiar dentro de un siglo, que si nos vamos a quedar sin respirar, y cosas así. Y lo que será peor, y lo que está siendo ya peor, no solo aquí, sino también en otros lugares, y por el sinvergüenza este también, el Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pues decir que esto es consecuencia del cambio climático, es que estamos ya, nos hemos vuelto locos todos, estamos alrededor de gentuza, sinceramente, de gentuza, que dice disparates, y que achica valores, vamos a ver, pues no sé si es el cambio climático, o es la incompetencia supina, y bueno, la M, pues lo que demuestra, y lo que no es tampoco para acabar con ellos, es que evidentemente, los medios de predicción son limitados, son limitados, tú estimas que van a caer 200, y además, si se rompe el radar, y no lo arreglas hasta en tres días, pues todavía es más difícil, bueno, claro, y sobre todo, si solo tenemos un radar, pues entonces estamos perdidos, es decir, es que este es un país de chichinabo, esto es como los pueblos guardias civiles, aquellos que murieron en el estrecho, arrollados por narcotraficantes, y te enteras de que había tres lanchas, y que solo funcionaba una, que era hinchable, porque las otras estaban en el dique seco, esperando a ver si se podían reparar, porque eran de puro viejas, estaban dos portes en el dique seco, esto es España, por eso las imágenes, que emocionan a la gente, de ver a los particulares, viniendo de todas partes, con sus mochilas, sus camiones, y tal, a echar una mano, no son emocionantes, son pavorosas, porque nos demuestran, que estamos a la intemperie, estamos dejados de la mano de Dios. Pues vamos a seguir amigos, y vamos a hablar, yo creo que la clave, de toda la cuestión, de responsabilidades políticas, la emergencia de interés nacional, ¿debió el gobierno central, realizar esta respuesta, ante la Dana? Pues vamos a contárselo amigos, vamos a contarle, lo que es esto, de la emergencia, de emergencia de interés nacional, la legislación, prevé que el, el ministerio del interior, se haga, con el control, de una emergencia, en casos, que superen, a las comunidades, autónomas, la ley de protección civil, dice que son, las diferentes, administraciones autonómicas, las que tienen, competencia, para hacer frente, a estas situaciones, mientras el escenario, no supere, los primeros niveles, de, de emergencia, por ejemplo, nivel uno, daños en una zona localizada, pues eso sería, competencia, de la comunidad autónoma, nivel dos, alerta, en el que, los daños, supren ya, las capacidades, de la comunidad autónoma, bajo un mando, autonómico, se activarían, los medios estatales, esto el caso sería, imagínense, que activan, llaman a la UME, y es la comunidad autónoma, la que tiene, que gestionar, en este caso, a la UME, pero, vamos a ver, por qué no se aplica, el nivel tres, que es el caso, de emergencia, de interés nacional, ¿cuándo se tiene que aplicar? El gobierno, de manera unilateral, puede tomar el control, a petición de la comunidad, o del delegado, del gobierno, los gobiernos regionales, son despojados, de toda su competencia, para la gestión, de la emergencia, y aquí, hay tres supuestos, para aplicar, lo que es el estado de alarma, de excepción, de sitio, cuando sea necesario, coordinar, a varias comunidades, amigos, ¿qué es lo que tendría, que haber hecho, el gobierno, Marlascon? Pues, haber decretado, el estado de alarma, estado de alarma, y ahora mismo, amigos, se tendría, que estar, el ejército, desplegado, en toda esa zona, cogiendo, todos los recursos, y coordinando, una respuesta conjunta, pero, ¿qué es lo que hace, Pedro Sánchez? Ni estado de alarma, ni pito, que le crió, es lo que quiere, es el caos, y cuando más caos haya, mejor, porque lo que quiere tapar, es toda su corrupción, y todas sus miserias, pero es que aquí, lo que vemos, pasó con la pandemia, como cogió, y se lavó las manos, como piloto, dando las responsabilidades, a las comunidades autónomas, y ahora vuelve a hacerlo, o sea, si hubiera habido, una información correcta, con profesionales, y no con, que tienen de asesor, al primo, al cuñado, y al tío, pues, a lo mejor, cuando llega este estado, llega la dana, ya tienes preparado, todas las estructuras, para dar una respuesta, porque aunque no hayas hecho el trabajo antes, tampoco lo estás haciendo después. Bueno, es que si no haces el trabajo antes, es muy difícil, yo creo que él, no es que quiera el caos, es que sabe, qué es lo que tiene, quién le rodea, y lo que hay, y entonces dice, ¿para qué me voy a meter en problemas? Que se coman, el marrón, por los presidentes autonómicos, de turno, y luego ya, si en un momento dado, pues se puede hacer, se parchea alguna unidad militar, que tienda un puente de ingenieros, o alguien que vaya ahí con equipos de, pues, electrogeneradores, o cosas así, o médicos, o bulldozers que limpien las carreteras, pero si están yendo los tractores, están yendo las palas excavadoras de los municipios, de las diferentes, que contratan, pues, a la empresa de local de turno, o cercana, para que vayan con las excavadoras, a limpiar, a despejar los caminos, están las carreteras arrasadas, están arrasadas, están diciendo, que el servicio de tren, de Madrid-Valencia, se va a restablecer dentro de tres semanas, como pronto, y de tres meses, digo, es decir, claro, es decir, estamos hablando de una inoperancia, y con Oscar Puente puede ser seis meses, claro, es decir, que es de una inoperancia, que es lo que debería asustarnos, porque ya, como Hacienda somos todos, los pringados, pues, hombre, por lo menos, que se note, que nos luzca, le quiero hacer una pregunta, bueno, primero de todo, por puntualizar lo que ha dicho usted, yo creo que Mazón, tendría que haber salido públicamente, decir, oiga, viene una dana, de unas consecuencias catastróficas, y yo creo que se tiene que activar el nivel tres, que se declare el estado de emergencia, y que el gobierno que ordeñe una respuesta, nos ponemos a su disposición, eso, eso de primero, de politiqués, o sea, para, por lo menos, para, para, para que quede claro sus intenciones, no lo hizo, porque no, como usted dice, en vez de tener al primo, al cuñado, y al, y al, y al enchufado de turno, pues, en vez de tener eso, tenía que haber tenido personas, serias, a su alrededor, claro, pero luego hay una cosa importante, o sea, que Pedro Sánchez, en medio de esta catástrofe, ayer, haya dado un golpe de estado, a Radio Televisión Española, nos haya subido los impuestos, haya subido el diésel, este tío, es un miserable, ¿sabes? O sea, la respuesta contra la dana, es, atacar todavía más al ciudadano medio, destrozarle, y que la situación sea más, perjudicial todavía para él, esa es la respuesta que ha dado contra la dana, no de una respuesta, verdadera. No, bueno, porque, es que en el fondo, no es que no, quiera el caos, es que le importa, le importa poco, es decir, no solo él, yo creo que es una enfermedad de muchos políticos hoy en día, es una dolencia, o un trastorno, o una perturbación que tienen, que la gente les importa poco o nada, y ya está, es decir, están en lo suyo, pues ahora que Europa nos está exigiendo, vamos a subir el impuesto al diésel, no van a hacer nunca nada, ninguna medida, de las que puedan exigirles fuera, porque esto es porque Europa le está diciendo que no pueden afrontar los presupuestos, ni el déficit que tienen, como no hagan algo, entonces, pero él les dice, tienes que robar a tu gente, eso no se lo dice la Unión Europea, le dice, no, igual tienes que recortar, igual tienes que suprimir esto, igual tienes que coger y acabar con radio y televisión española, que es un ente inútil, y que nos cuestan cientos y cientos de millones de euros, y de enchufes, y de gente que se está montando, se está haciendo millonaria, a costa de estar en televisión española, como la señora esta que está ahí, que le hace unas entrevistas jabonosas a Sánchez, entonces, no es que les interese el caos, yo creo que es que pasa simplemente que les importamos una higa, ellos vienen a lo que vienen, y ya está, ¿a qué vienen? Pues a poner en marcha sus colos, a sus aldamas, a ver si me hago con un poco de oro para blanquear este dinero, a ver si mañana, cuando nos dejemos la política, queridos amigos, nos vamos a vivir a casoplones, o nos instalamos en Panamá, en una playa, están en eso, y lo demás, pues que como si cae aquí un meteorito, y se produce el juicio final, y yo diría, buf, vaya, hay un juicio final, pues bueno, no sé, vamos a subir algún impuesto, es lo que van a hacer. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación, para adelgazar dos kilos en 48 horas, la verdad, que al final, con Sánchez vamos a pasar tanto hambre, que no va a ser necesario, pero mientras tanto, le vamos a dar la siguiente recomendación, ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo, en tan solo dos días, podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias, para perder peso en tan solo 48 horas, te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan amigos, tenemos imágenes escalofriantes, de lo que está pasando en Valencia, saqueos, sin control, la gente sin agua, la gente sin electricidad, ahí no aparece nadie. Nos ha mandado el Payeter un vídeo, que es una llamada de atención increíble, y es que amigos, luego vamos a conectar con un experto, para explicarnos por qué se ha producido esa dana, y por qué ha tenido esos efectos, básicamente gracias a las medidas ecologistas de la Moncloa. ¿Son culpables? Yo creo que sí, son responsables también, hay que pedirle responsabilidades a estos señores. Todo esto después de publicidad, no se vayan, porque si no nadie, nadie, ni en la Sexta, ni en la Uno, ni en todos estos medios patateros, se lo van a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, podrás bajar de peso, gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas, y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estáncias con programas exclusivos y control del trabajo del trabajo. Estáncias con programas exclusivas.